Ahora esperamos a un Girona al completo, a un Girona con una buena pareja de base, de mucha experiencia internacional y sobre todo un equipo con bastante potencial interior. Creo que Nadia Colado es una de las interiores referentes de la Liga y para eso tenemos que prepararnos, para seguir siendo un equipo que ante todo es eso, un equipo que juega como bloque y pese a haber tenido dos derrotas en las primeras jornadas somos un equipo que ha demostrado ser muy difícil de ganar. Nuestro primer partido en casa, tenemos muchas ganas de jugar delante de la afición y mostrar eso, mostrar que daremos nuestro 100% y que seguro que la gente estará orgullosa del trabajo realizado. El Treball está siguiendo avance de esos dos derrotes y después de esos dos derrotes. El día a día no ha bajado ni un punto de exigencia en el trabajo individual de los jugadores y como equipo. Eso seguimos construyendo, pero nosotros sabíamos que el calendario era muy duro, que el rival sería muy exigencia. El club es un día donde los dos primeros equipos juegan contra rivales de mucha entidad, los horarios son muy compatibles, la iniciativa del club del Dumenche en la Fonteta es muy chula y seguro que el público responde y nosotros tenemos ganas también ya de jugar delante de la gente.